Por ejemplo el anillo, si yo lo disuelvo, ¿ves? Me da 6 y 10 polvo, ¿ves? Me da 6 quizás de dimensión y tal. Y aquí igual, ¿no? Este también lo tengo que llevar, aquí también otros 6, ¿ves? Y las almas te dan 16. El otro anillo de crafteo era un poco pochillo, ¿no? Rango, hombre, a ver, da wisdom y percepción, ¿eh? Hostia. Da wisdom y percepción, tío, el anillo, de verdad, ¿eh? Y el rango, el rango en melee creo que tiene sentido. La putada es lo de la estamina. Que siendo tanque, regenerarás la estamina menos 10, no sé yo, ¿eh? No lo veo, claro. Sinceramente. Hostia. Recetas de joyería, ¿qué tal? Mira, el anillo de mil stats, 4.500. Pero bueno, está mal, ¿no? No llego, si vendo todo lo que tengo que vender, no llego, pero... Ni tan mal, ¿no? Pero podríamos llegar. Podríamos llegar. Podríamos llegar. Podríamos llegar. Podríamos llegar. Podríamos llegar. ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Me engancha la verga! ¡Se me engancha la verga en tu falda! ¡La peña por qué aplica si se van! ¡No te... ¡Mete! ¡Suscríbete! 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 ah se me ha adelantado es misión es misión si está el siroco no está el siroco que raro el siroco quiere hacer leones porque aquí caen las dagas estas dagas son bis estas dagas son bis porque dan destreza chicos como me caigan las dagas me hago 7 pajas aquí en directo hasta que me despierten los testículos creo que dan 9 puntos de destreza o así es una barbaridad 8 de destreza tú sabes lo que es eso una barbaridad te plantas con 10 o 12 de destreza más 9 con eso lo que es Pero tenemos un daño bastante majo y nos falta uno. Y nos falta uno. De hecho, qué bien. Muy bien. Me ha hecho daño. Imagina que voy a apoyarme en el lado izquierdo. Cómprame una silla nueva. Ese va y llega y le dice voy a pegarla a esa, a ver qué tal. No, no, que tú también me vas a jugar con la puerta. No, no. Qué me haces, eh? No, no. No, no. No. Gracias por ver el video.